¡Bart! ¡Bart! ¡Es hora de tu baño del sábado! Tengo que esconderme. ¡Bart! ¿Dónde estás, muchacho? ¡Ajá! ¡Ahí vas! No es tan desagradable, ¿verdad? ¡Tállate bien! Bienvenido al exótico mundo de la exploración submarina de Bart Simpsov. Acompáñeme a las profundidades en busca del peligroso y esquivo estropajo. De pronto, sin previo aviso, el audaz chico encuentra un terrible desafío. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Rechinando de limpio, Mero. ¡No!